Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenos días. Emelino. Gracias. No, si. Gracias, DC. Hola, Leite. Buenas noches, Almita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Alonso. Buenas noches. Bienvenido. Ya se me voy a integrar. Por aquí tenemos a Ceci. Se está conectando a la mielita. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches a todos. 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 Gracias. Hola, Ariseta. Buenas noches. Voy a comenzar a pasar asistencia. Hola, Ariseta. Solo tenés una preguntita. Dígame. La lista, el nombre, ¿se lo colocamos acá en el chat de la reunión o en el chat del WhatsApp? Yo prefiero que lo coloquemos en ambos. Ok. Yo prefiero que lo coloquemos en ambos. Sí. Váyanse bien. Bueno. Tengo un gatito que de repente le agarra de maullar. Bien, voy a pasar asistencia. Hola, Raquel. Bienvenida. Adita. Buenas noches, presente. Gracias, Adita. Alma Violeta. Almita. Presente. Gracias. Carla Lisset. Perlita. Todavía no está. Cecilia Mejía. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Danielita. Presente. Presente. Gracias, Dani. Emelín. Todavía no está. Ah, ¿cómo? Ya ha venido Emelín. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Emelín. Gerson, todavía. Gerson. Todavía no se nos integra. Griselda. Griselda de la que estaba tempranito. Bienvenida. Jonathan. Bienvenido. Hola, buenas noches. Presente. Bienvenida. Karina Noemi. Todavía no está. Vamos con Carla Alejandra. Bienvenida. Karina Alejandra. Bienvenida. Karina Ivonne. Karina Ivonne. Karina Ivonne. Karina Ivonne. Karina Ivonne. Karina Ivonne. Todavía no está. Gris y Georgina. Presente. Gracias. Gracias. Lady Yamilet. Lady. Buenas noches. Presente. Estaba tempranito. Lady. Lorena. Bienvenida. Lore. 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 Bueno. María Catalina. Todavía no está. Miguelito. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ruth Saray. Buenas noches. Bienvenida. Excelente. Wendy Polet. Bienvenida. Buenas noches. Ok. Por ahí tenemos a Héctor. 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 Ok. Gracias. A los que recién se nos integran. Bien. Vamos a comenzar. Soy Lore. Disculpa. Sí lo oía. Pero yo. Usted no me escuchaba a mí. Pero era porque estaba silenciado el micrófono. Ah. Ok. No se preocupe. Pero ya le puse ahí. Que sí está presente. Me imaginé que eso le estaba sucediendo. Bien. Buenas noches. Hola, Carlita. Carla López. Ya le puse también, Carlita. Ya le puse. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo vamos? A ver. ¿Quién hizo la tarea que les quedó el día de ayer? Cuéntenme. ¿Quién hizo la tarea? Miguelito. ¿Hizo la tarea? Sí, la hice. Ok. Ah. Ok, Karina. No se preocupe. No se preocupe. Es un ejercicio. Y esperemos su situación primeramente Dios mejore. Ok. Ok. Solo voy a ver si ese mensaje me lo mando. Yo hice la tarea también. Gracias. Hola. ¿No la hizo o la hizo? Yo hice la tarea también. Gracias. Ah, vaya. Vale. No se preocupe. En los ejercicios. Hola, Lady. ¿Hizo la tarea? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No sé. ¿Los demás sí me escuchan? ¿Hola? 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 ¿Sí se escucha? Ah, ok. Es que veo que me está diciendo que el profesor no me escucha. Bien, ah, ok, no se preocupe, no se preocupe. Bien, como les decía, les hacía la pregunta si habíamos hecho el ejercicio, ¿verdad? Tranquilos, si por A, B, X motivo no lo pude hacer, no se preocupe que en la clase lo vamos a platicar. Bueno, primero que nada, vamos a recordar el aprendizaje del día de ayer, no sé si alguien se nos quedó pendiente, que quería aportarnos, será Carlita, que había colocado en el chat, si quiere darnos su aporte del aprendizaje del día de ayer, creo que era Carlita, vamos a confirmar. Bueno, vamos a continuar con respecto a lo que hemos estado desarrollando a lo largo de todos estos días. Ah, Emmeline creo que era, Emmeline creo que era. Muy bien, a lo largo de todos estos días hemos estado desarrollando ciertas actividades, estrategias, hoy vamos a hablar de algo bien interesante que es el posicionamiento en los motores de búsqueda. Creo que muchos hemos estado esperando saber cómo funciona. Ayer les hice un pequeño adelanto de cómo podemos hacer para poder posicionarnos precisamente en los diferentes motores, dígase esto, la web, dígase esto, las diferentes redes sociales, y las estrategias que uno y el otro llevan. Ahora bien, de los que sí hicimos la tarea, cuéntenme, ¿qué hemos logrado investigar o que logramos investigar? ¿Qué hemos encontrado de información del CEM y el CEO? ¿Quién desea comenzar? Hola. Hola, Carlita, cuéntenos. Bueno, yo ayer no estuve realmente al final porque se me descargó el teléfono. No sabía cuál era la tarea, pero sobre el CEM y el CEO, la diferencia está en cuando realizas la búsqueda y las primeras posiciones es de forma pagada, que la empresa esté pagando para poder estar en las primeras posiciones y la búsqueda tradicional que se hace de acuerdo al posicionamiento, valga la redundancia, que tú tenés en Google. Ok, posicionamiento, ¿verdad? Gracias, Carlita. ¿Alguien más que quiera aportar o sumar a lo que la compañera nos acaba de compartir? ¿Alguien más? ¿Lore? ¿Lady? Lady, no sé si tiene levantada la manita porque hizo la tarea o porque tenía una preguntita. Sí, porque he hecho la tarea, pero le voy a comentar. Ah, vaya, cuéntanos. Cuéntanos, Lady. El CEO es como el proceso para mejorar la visibilidad en el sitio web, ¿verdad? Sin, sin como pagarle a la empresa del buscador, o sea, por ejemplo, Google, así entiendo, ¿verdad? Ok. Y el CEM es como un conjunto de estrategias para obtener el posicionamiento de la empresa, ¿verdad? En el posicionamiento, muy bien. Gracias, Lady. Lorena, cuéntanos, ¿qué investigó usted? Hola, Lore. Bueno, buenas noches, grupo. Sí, aquí estoy. Ok, la escuchamos. Que las diferencias entre una de la otra se basa en lo que ya la mayoría decía, ¿verdad? Que una es una estrategia de marketing digital usada para incrementar la visibilidad. Y en cambio el CEO abarcaba ampliamente algo más que el marketing de pago, que también recibe el nombre de marketing como PPC. Y pues también traía yo unas preguntas, pero creo que se las voy a hacer cuando usted ya termine de preguntar, porque ahorita es su turno. Ok, sí, es el PPC, es el PAY, es el Pago por Click. No sé si era eso, si no. Ah, sí, eso era. Sí, es el PAY. Es la diferencia, ¿verdad? PAY, se me olvidó ahorita el acrónimo, el nombre en inglés, pero sí son los Pagos por Click. Es el PAY. Es que también ahora en la mañana, y le voy a contar porque tengo la pregunta, ¿por qué en la mañana estuve realizando el cuestionario, verdad? Entonces, el que está subido ahí, ¿verdad? Entonces, ahí habla mucho de lo que usted está mencionando, de los click y todas esas cosas. Entonces, yo dije, ¿será que algo se refiere a eso? Entonces, y pues en efecto, pues sí, ¿verdad? Gracias por la aclaración. Así es. Así es. Me imaginé que por ahí va la pregunta, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ampliar un poquito. No sé si hay alguien más que quiera sumar a lo que encontró en la web de SEM y SEO. De lo que encontró en la web de SEM y SEO. ¿Nadie? ¿Nadie más? Bueno, vamos a iniciar. Ay, sí, vamos. Ya que medio hemos, perdón. Ya que medio hemos agarrado así, hemos empezado a tomar fuercecita con el tema. Vamos a hablar un poco de la optimización de los motores de búsqueda. Pues, como concepto, porque vamos a hablar un poquito de conceptos y bueno, vamos a ir un poco también con ejemplos puntuales. Entonces, ¿qué es el proceso para mejorar la visibilidad del sitio para atraer a más visitantes en los diferentes motores de búsqueda? Ahora bien, ¿cómo es que logramos precisamente ser atractivo? ¿Cómo logramos posicionarnos? Para ello, pues, primero tenemos que clasificar dos tipos de formas de posicionarnos. Tenemos el SEM y tenemos el SEO. Eso usted no lo va a encontrar, creo que ni en el manual y creo que en el material justo y creo que tampoco lo va a encontrar. Sin embargo, si tome apuntes para que usted pues lo tenga bien claro. Pues, para algunos probablemente esto ya sea algo familiar, para otros pues en estos momentos se convierte en algo nuevo. Pues, hablamos de SEM, que son dos palabras que nos permiten llegar en realidad a poder optimizar en los diferentes motores de búsqueda. Ya lo decían las compañeras de acuerdo a lo que habían investigado, que uno se hace prácticamente de manera orgánica y el otro lo estamos haciendo de manera pagada. Es decir, que nosotros compramos espacios en la web, compramos publicidad y eso nos permite poder llegar a los diferentes targets o los diferentes segmentos. Por eso es que en algún momento ustedes se dan cuenta, y lo hablábamos el día de ayer, les voy a adelantar un poquito. Cuando hablábamos de cómo es que de repente de la nada, yo hablé de zapatos y me empezó a aparecer una diversidad de promociones de zapatos. El otro día hablábamos que cuando ustedes comenzaron a buscar información o de la nada le apareció, entre comillas, de la nada le apareció información relacionada. Ya les decía yo en su momento que nosotros desde el momento que tenemos un dispositivo, desde el momento que tenemos un correo, nosotros a veces no elegimos las políticas de privacidad, pero resulta que dentro de las políticas de privacidad estamos sirviendo a brindar cierto tipo de información personal de nosotros, gustos, preferencias. De hecho, hay una sección en Google que usted se puede ir a buscar y ya se lo voy a compartir si nos alcanza el tiempito, donde usted puede ver gustos y preferencias que tiene. Es decir, la clasificación de los diferentes anuncios que probablemente le estén llegando o el contenido que nosotros consumimos. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de contenido que consumimos? Si bien es cierto, nosotros con la evolución de las redes sociales, con la evolución del marketing y sobre todo la evolución del marketing digital, nosotros somos más consumidores digitales y probablemente la mayor parte de nuestros usuarios ya se volvieron usuarios digitales, es decir, consumidores digitales. El hecho de que tengamos un dispositivo, llámese Android, llámese de la línea de Apple, etcétera, nos permite poder brindar o poder recuperar o captar información y esta información la captan los motores de búsqueda. Les decía yo el día de ayer, encontramos una diversidad de motores de búsqueda, algunos utilizamos H, otros utilizamos todavía Mozilla, otros utilizamos Google Chrome, otros utilizamos Bing, Yahoo. Va a depender de qué tipo de navegador nosotros usemos. Sin embargo, todos los navegadores de alguna manera recopilan información y se van a las diferentes bases de datos. Por eso que Google en su momento es uno de los más grandes captadores de información a nivel mundial en la cual tenemos o podemos encontrar información determinada. Y eso tiene que ver también muchísimo con la geolocalización. La geolocalización, cuando nosotros le hemos dado permiso a nuestros dispositivos, le hemos dado permiso a las dictadoras o a los sitios donde nosotros estamos, para que identifique dónde nos encontramos ubicados. Esto nos permite que los productos o servicios sean prácticamente como más cercanos y eso le permite a las diferentes empresas o a las diferentes marcas poder vender sus productos. Algunos pensamos, algunos pensamos, wow, ¿y cómo es que funciona? Y es precisamente esto. Por eso cuando hablamos de SEO, que es el Search and Gain Optimization, o decir, la optimización de los motores de búsqueda, que es el que nos permite ser de los primeros en los resultados de los buscadores. Ahora bien, ¿cómo yo voy a lograr ser de los primeros en posicionarme? A ver, ¿quién me ayuda a decirme cómo podemos ser de los primeros en aparecer? Levánteme la manita o abre su micrófono. No lo puedo ver ahorita. A ver. ¿Quién me ayuda? Hola, cuénteme. Hola, quizás podría ser por uno las keywords, las palabras claves que dábamos el día de hoy. Los keywords. Y complementarlo con una pauta publicitaria pagada para poder estar en los primeros en los buscadores. Y complementar con una pauta excelente. Justo, justo, esa es una muy buena forma de poder posicionarnos en los primeros lugares. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. Váyase rapidito a su navegador, su navegador de confianza o el navegador que más utilice y vaya a poner, por ejemplo, no el nombre de su empresa, sino que ponga, por ejemplo, si nos dedicamos a la limpieza del hogar, ¿cómo usuario? ¿Cómo buscaría yo esa información? Y hasta el cual le aparezca en el navegador, tome el screen y me lo manda al grupo de WhatsApp. Así, por ejemplo, si nos dedicamos a café, digamos, café de ataque, cafeterías en ataque, veamos qué nos aparece. Entonces, si nos dedicamos a una alcaldía, podríamos buscar palabras claves que se me ocurre, obras municipales. Veamos qué nos aparece, obras municipales. Entonces, si nos dedicamos a, ¿qué me recuerda a los demás? A los productos, hay farmacéuticos, sería Almita, corríjame. Alma, o alguien más de Procaps. ¿Cómo se diría en ese caso? ¿Productos farmacéuticos o productos? ¿Cómo se diría en ese caso? ¿Que me ayude? Hola, hola. 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 Bueno, están concentrados ahorita. Hola. 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 Espera. Vamos a esperar. Espera. 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 Vamos a esperar. Espera. Hola. lo subí ahí en WhatsApp, ¿verdad? O en el otro, en el chat de Zoom. En el chat de WhatsApp, por favor. Ok, va. Miren, no aparece ahí mi cafetería. Eso me decepcionó. No se preocupe, no se preocupe. Es precisamente por eso que estamos haciendo el ejercicio. No se preocupe. Ya voy a entender por qué ella me va a dar trucos. Ok, vamos a voy a dejar de compartir el momento y voy a ingresar a WhatsApp. Ok. Ok. Ya ahorita nos vamos a ver. Ok. 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 ¿Qué tenemos por acá? Veamos qué tenemos por acá. Muy bien, veamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué sorpresa vamos a encontrar acá? La primera es la de... Ah, tinta de serigrafía. ¿Quién es la de tinta de serigrafía El Salvador? ¿Quién es de tinta de serigrafía? ¿Me ayuda? Yo soy de tinta de serigrafía. ¡Adita! ¿Ese es el negocio con el que usted trabaja? ¿O el comercio? Sí. ¿O la empresa? Sí, ese es. ¿Sí le aparece? Sí, esa es la de tinta de serigrafía. Ajá. Ah, ok. ¿Ustedes son...? Aparece en la empresa en segundo lugar. Es Prisma Group. Ok, Prisma Group aquí. Ay, solo que no sé si no lo puedo ver. Acá. Ok, nos aparece. No nos aparece precisamente como la página, ¿verdad? Pero sí, creo que usted me decía que utilizaba Google Business. ¿No? No, nosotros solamente tenemos, bueno, página web y Facebook e Instagram. Son las únicas herramientas las cuales tenemos que utilizamos. Ok, acá le aparece más por lo de la geoetiqueta, pero vamos, vamos bastante. Aparecemos prácticamente en tercer lugar, porque el primero es, eh, tuve, tuve qué, tuve, bueno, eso de Centroamérica. Tuve, tuve elite, tuve elite Centroamérica, Centroamérica, dice la verdad, sí. Tuve elite Centroamérica, de ahí tenemos a Nibiera y luego Prisma Group. Ok, vamos con el siguiente. Veamos. Siempre nos aparece por geoetiqueta. Todavía no aparecemos. Todavía no aparecemos. Cafeterías en Atac. O eso es Lorena, si no me equivoco. Sí, así es. Ok. Muy bien, vamos con... Empresa de servicio de redes. De redes, entiendo. ¿De quién es esta? ¿Quién me ayuda? Hola. Agencia digital en El Salvador. Hola, hola. ¿Está bien? Eh, Wendy, ¿esta es la suya? ¿Cuál es la... ¿Le aparece en primer lugar? ¿Pudos? No, 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 no. En primer lugar me aparece una empresa que tiene publicidad pagada. Ajá. ¿Y en el caso de la de ustedes? No aparece. No aparece. No aparece en los primeros diez. ¿Revisó? Eh, no. No, no revise hasta abajo. Revise, revise, revise. Pero creería yo que no, no, no apareceríamos entre los primeros diez, porque, como le comentaba, por el momento no estamos haciendo ninguna pauta digital, entonces sería de manera orgánica buscarnos y sería por el medio del nombre de la empresa. Ok. Por el nombre de la empresa. Luego tenemos a... Me imagino que esto, eh, buscamos como farmacia, o ¿cómo lo buscamos? Hola, este... Hola, buenas noches. Ay, disculpe que no puede contestar en el momento, pero se me había grabado la pantalla del celular. Y, efectivamente, este, al referirse de Procap, somos una compañía farmacéutica, innovaciones, eh, llevar salud a todos los consumidores, ¿verdad? Y, o sea, a pesar de que no sea directamente lo que desarrollamos, pero sí son nuestros públicos de interés, o sea, todas las farmacias. Ok, ok. Ya vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahorita lo estamos buscando así, como un usuario que no sabe que existimos. Así. Por eso hemos hecho ahorita el ejercicio. Tenemos acá... Este me imagino que es el de... Ouch. ¿Dani? Sí, el mío. ¿Daniela? Sí, el suyo. ¿Usted lo puso un procesador de pago o cómo lo buscó? Eh, sí, empresa de procesador de pagos. Ok, empresa de procesador de pagos. ¿Aparecemos acá? Eh, no. No, no aparecemos. Ok. No aparece. Ok, vamos con... Esta me imagino que es la misma de Emeline, o alguna otra compañera de Procaps. ¿Me confirme? Si es Emeline, o es la de... O siempre las compañeras de Procaps. No sé si quiere, le puede dar más arribita para ver si soy yo. Es que creo que es igual. Sí, es igual. No sé si se le puede ver. Ok. Creo que... No logro visualizar ahorita de quién es. Obras municipales. Jonathan. Jonathan. Jonathan, es verdad. Sí. No le estoy cambiando el nombre. No, si Jonathan se llama... Dudé por un segundo si se llamaba Jonathan. Solo me acordaba del Stanley. Pero no, no estaba segura. Ok. Obras municipales. Jonathan. Aunque es obvia la respuesta, aparecemos acá. Jonathan. Jonathan. No. No. Y si lo buscas... Ya vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hola, hola. No. No, no aparecemos. Alquileres de montacargas. ¿De quién es este? Es mío. Hola, Marín. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aparecemos acá? Sí, vi que sí aparecemos. ¿En qué posición? ¿En la primera? En la tercera. Ahí tomé otra pantalla donde se ve mejor. Vaya, ahorita lo veo. Voy una por... No sé si es esta. Porque no me aparece. Solo ese tengo, Catalina. ¿Qué tal? ¿O lo mandó después? De último, lo volví a reenviar. Sí, lo enviamos porque vi que... Distribución de domésticos. Ok. M y E. Ah, servicios automotrices. Aparecemos en tercer... Cuarto lugar, prácticamente. Cuarto lugar. Muy bien. Voy a retroceder otro poquito. Habíamos quedado acá. 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 Este té... A ver. ¿De quién es este? Me imagino que té... Hola, buenas noches. Ese es el mío. Y no, no aparecemos. Acrópolis. Acrópolis, ¿verdad? Sí. Sí, pero no aparecemos. Ok. Cuando dicen Acrópolis, a mí lo único que se me viene es una residencial en Sun Sun Arte. Yo al principio creí que de eso se trataba. No, no, no. Aclaró la compañera que no era así. Ok. No aparecemos. Vamos al siguiente. Este té. ¿De quién es este? Publicidad. ¿De quién es este? Ay, este es mío, Alma. Pero lo puse mal porque... Lo puse mal porque en el caso de Procas, pues, tiene que ser por... Como son varias categorías, entre ellas vitaminas, analgésicos, antidiarréicos, bueno, hay como se llama, antialérgicos, etc. Entonces, tuvo que haber sido una de esas categorías y no planificación de medios, que es el área en el que estoy. Pero igual, coloco el dolor de cabeza, dolor de articulación, para hacer palabras claves inherentes a categorías. Pero sí, nosotros no aparecemos. Y si lo busca como farmacéuticas que venden productos para diarrea, por ejemplo, o productos para gripe, por ejemplo. ¿Sí me ayuda? Porque ya me quedé un poquito con la duda porque la compañera creo que lo buscó en función de las farmacias. Creo que lo buscó. ¿Sí me ayuda? Sí, no, tampoco. ¿No le aparece? No, tampoco. No. Ahí vamos a... Ya vamos a entrar nuevamente al ejercicio. Ok. Sellos de ULE. Sellos de ULE Figueroa. ¿Aparecemos? ¿Aparecemos como primera opción? ¿Hola? ¿Quién es de sellos de ULE? Segunda opción. Segunda opción. Aparecemos como segunda opción. ¿Ustedes son imprima todo láser? Sí. Ok. Ok. Imprima todo láser. Este creo que era el que nos había mandado la compañera. Igual este otro distribuidora de electrodomésticos. ¿De quién es este? Es mío. Hola, Carlita. Aparece... Ok. Aparecemos como primera opción. Sí. Aparecemos como primera opción. Excelente. Ok. Solo que acá... Aparece... ¿Cómo le puso al final? ¿Distribuidora de electrodomésticos? Nada más. Distribuidora de electrodomésticos. El Salvador. Ah, ok. Lo especificó un poquito más. Ok. Foto Estudio. Miguel. ¿Miguel? Sí. ¿Aparecemos? Sí. Ahí está. Foto Nelson. Ok. Foto Estudio. Nelson. Ok. A usted le apareció, si no me equivoco, por geoetiqueta. Muy bien. Interesante el ejercicio que acabamos de hacer. Gracias, Carlita. Interesante cómo nosotros nos damos cuenta que si solo fuéramos usuarios que no sabemos el nombre de las diferentes empresas, de las diferentes instituciones, nos costaría un poco más llegar a ese público. Ahora, si usted le pone datos más específicos, pero no tan específicos, ¿cómo sería? Tratemos de buscar ahora el nombre de su empresa, pero lo mejor mal escrito posible. Es decir, si es servicio de limpieza, ponga servicios con C, con D grande, limpieza con N, limpieza con S, Chalatenango, pónganlo si es posible con S. Este, este, o con, bueno, busquémoslo, nuestra empresa, con el nombre, lo mejor mal escrito posible. Así, lo mejor mal escrito posible. Veamos cómo nos resulta esa info. Veamos cómo nos resulta. 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 cómo nos ha funcionado esto no pero vamos a la parte tecórica tenemos acá Procaps Procaps creo que puso la compañía Procaps Aparecimos, ¿verdad? Aparecimos como Procaps sí, hoy sí aparecimos por acá está la otra compañera que puso Procaps también bien, excelente vamos con otra forma de poner Procaps por no lo puedo pronunciar pero queremos entender qué dice Procaps ok, aparecemos ok ok aparecemos nuevamente cherries 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 ay, aparecimos nos corrigió el buscador ok de igual manera ok servicios digitales de manejo de redes sociales pregunto aparecimos esta vez creo que es Wendy, ¿verdad? ¿no? yo no no le veo el nombrecito ahorita ah, perdón soy yo de manejo de redes sociales es que no le veo el nombre ahorita Wendy ah, Wendy Wendy, sí aparecemos ahora Wendy no, no, no siempre me sale como primera opción la pauta pagada ok le aparece como la pauta pagada muy bien lo que pasa es que lo estamos haciendo algunos lo estamos haciendo desde el hay un buscador que no trae por defecto el Google que ay, creo desde el gadget generalmente nos manda a las geoetiquetas el el gadget es una como subaplicación del buscador no precisamente es el buscador claro hace las funciones pero no como lo hace el buscador probablemente por eso nos esté tirando solamente publicidad pagada lo recomendable sería que lo buscáramos desde el navegador desde 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 el no sé si lo logra ver Dios mío ¿dónde está? no lo logro pero a ver si lo logro ver acá desde este no desde la aplicación que nos trae a veces por defecto Google ok bien vamos con el siguiente uy Dios mío se nos está yendo el tiempo ok vamos con el siguiente teníamos Procups Procups Cherry servicios digitales solo esas son las que han llegado nadie más ha subido ok bien si nos damos cuenta jóvenes señoritas y caballeros no les sale Saray vaya no se escupe si no sale ni modo no hay problema si nosotros nos damos cuenta lo que sucede es que de pronto no hemos utilizado y mejor muestra ellos son esto que no hemos utilizado de pronto palabras claves que nos puedan relacionar nuestras publicaciones de pronto en el si tenemos un sitio web bien escueto como hemos hecho esas palabras de posicionamiento si lo hemos hecho otra vez de redes sociales de igual manera entonces eso es lo que nos lleva a no poder posicionarnos como nosotros esperamos ahora bien por ahí decía la creo que la compañera Lorena decía no pero si no me corrige quien lo dijo decía nos va a dar los trucos estos no precisamente son trucos estos son estrategias de como nosotros lo vamos a hacer para empezar le decía el otro día en nuestras publicaciones deberíamos Lorena ya me encontré pero así como usted lo explicó en el buscador pero estoy como la número nueve o diez pero si estoy adentro bueno lo importante es que ahorita está en los primeros diez claro esto tiene mucho 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 que ver con la geoetiqueta y usted se encuentra ubicada donde Lorena vive en Aguachapán o en San Salvador bueno yo estoy ubicada ahorita en Opico pero la cafetería sí está relativamente en Aguachapán Ataco eso sí verdad ya está no sé ajá no sé si por ubicación o porque en sí allá pues no por mí de hecho vi que le aparecieron dos le apareció la de la de ustedes y creo que apareció una de la gran vía creo que lo lo tomó por 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 lo más cercano que tenía la geoetiqueta por las palabras o ahí es donde les decía en ese momento ahí es como funciona el algoritmo no precisamente yo lo escribí bien yo como usuaria no lo he escrito bien pero la el el buscador sí permitió tomar como elementos o palabras o letras que trataron de relacionar a mi eh yo como usuario a mi deseo de búsqueda versus lo que eh nosotros hemos en algún momento escrito o tratado de posicionar entonces decíamos que en el caso del SEO como que prácticamente todos eh lo hemos buscado por eh como motor de búsqueda o optimizador de motor de búsqueda a través del SEO nos hemos dado cuenta que si nosotros utilizamos palabras claves si no utilizamos los keywords adecuados si no utilizamos los hashtag perdón adecuados va a costar muchísimo más que cuando un usuario venga y diga necesito un proveedor o necesito una eh distribuidora de productos eh para la gripe una distribuidora de productos antidiarréicos etcétera el usuario muchas veces desconoce cómo se y cómo nos llamamos cómo se llaman nuestros productos por ejemplo si ustedes a mí me preguntan que si yo sé el nombre eh científico de cada uno de estos eh eh productos eh para para uso cotidiano puedo mencionarlo no sé yo tal vez tal vez voy a saber el nombre genérico ¿verdad? pero científico difícilmente ¿por qué no lo voy a conocer? ah porque de pronto yo no tengo conocimiento del área de salud o del área de la bioquímica ni si no me corrigen si no es bioquímica o de la industria farmacéutica perdón entonces yo no voy a poder encontrarlo entonces si nos ponemos o empatizamos con nuestro cliente nos damos cuenta que se vuelve un poco más difícil al momento que ellos están buscando entonces por eso decimos que es importante que podamos establecer palabras adecuadas palabras claves que cuando nosotros nos queremos posicionar en las diferentes redes en las diferentes motores de búsqueda o en las diferentes estrategias que queramos establecer para darnos a conocer o generar esa campaña de posicionamiento de acercamiento de captación de clientes de nuevos leads etcétera ustedes con palabras claves con hashtags claves vamos a poder lograrlo ahora bien cuando hablamos de SEM es el search in game marketing es decir que nosotros pagamos publicidad pagada en estos motores de búsqueda para los que todavía nos queda así como ¿a qué significa esto? es cuando nosotros entramos a diferentes páginas y de la nada nos aparecen banners nos aparecen ciertos anuncios relacionados a un cierto producto o un cierto servicio esa es la estrategia o el trabajo que hace el SEM ahora para ir viendo un poco más cuáles son la diferencia entre uno y el otro ya lo hemos hablado pero lo vamos a recaticular en el caso de el SEO vemos que sus costos ay perdón sus costos lo podemos hacer de manera orgánica y decimos que no se paga en el caso del SEM si es pagado el enfoque que nosotros le damos es mejorar la confianza y la lealtad de la marca es decir lo que hablábamos en algún momento si nosotros hacemos en redes sociales una publicación orgánica probablemente nosotros llegamos a diferentes segmentos si es cierto vamos a llegar pero eso también nos va a poder generar confianza e incluso lealtad con la marca el SEM su único propósito es la venta el efecto este puede ser un efecto duradero a largo plazo claro si nosotros hemos utilizado palabras adecuadas nos va a ser viable siempre y cuando nosotros tengamos bien enfocado nuestro segmento en cambio en el SEM el efecto si es inmediato y es una estrategia veloz en el caso de la confianza los niveles de confianza los usuarios son los que confían en ellos que quiere decir la confianza que tienen los usuarios si yo vengo y busco por ejemplo medicamentos para la gripe y yo veo que me aparece cierta droguería cierta farmacia cierta distribuidora o cierta tienda en los primeros en las primeras posiciones a mí me va a llamar la atención porque nosotros como usuarios lo que queremos es un efecto inmediato al momento de buscar y el primero que le damos es el primer resultado nadie nadie dice voy a buscar algo y se va hasta abajo y al último le da clic para enlazar porque tenemos y sabemos que de los que van más allá probablemente no estén relacionados con lo que nosotros estemos buscando sin embargo no quiere decir que no sea así sino que estos de alguna manera la la visibilidad que tienen no la vamos a alcanzar si nosotros no tenemos enfocados lo que nosotros estamos buscando en el caso de la confianza en el SEM nos dice que la confianza es menor porque también los usuarios tienden a desconfiar ahora les hago la pregunta si usted buscó por ejemplo vamos a seguir con el caso de los antigripales si buscamos antigripales y encontré la farmacia y todo y minutos más tarde me aparece un banner usted lo abre usted lo abre va y abre ese banner vea que hay algo de antigripales lo abrimos si porque no lo abrimos si si no a ver porque no lo abrimos carlita porque no lo abrimos o porque si lo abrimos hola hola compañera hola 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 díganos miguelito díganos miguelito si por ejemplo yo a veces trato de buscar una página y me tira un anuncio sobre los croquis algo así me dice es sobre una información entonces yo la siento como dudosa entonces no lo hago porque desconfío de esa página entonces porque nos han vendido sí sí perdone bueno porque no sé la verdad qué significa sobre eso no tengo mucho conocimiento ok a veces nos han vendido la idea que abrir este tipo de de banners y no está alejado de la realidad estos banners podrían ser algún tipo de malware podría ser algún tipo de virus algún tipo de más que todo malwares o virus los que nos roban información si estamos en nuestras organizaciones lo primero que nos dicen cualquier correo de dudosa procedencia no lo abra repórtelo lo primero que nos dicen si más que todo los que usamos correos institucionales los que usamos correos bueno empresariales o institucionales es lo primero que nos dicen si vemos un correo ¿por qué? porque muchos de esos lo que hacen es generar algún tipo de virus y robar información o nos mandan algún tipo de información entonces muchos tenemos el concepto que abrir uno de esos banners me va a ir dentro de virus la computadora ese es un concepto que probablemente algunos tengamos y otros primera vez que lo escuchamos en mi caso particular siempre dudo siempre dudo si en realidad ese banner que me está apareciendo en realidad es una fuente confiable o no como usuaria yo prefiero darle click al primero que me sale en el motor de búsqueda más no el que me aparezca como publicidad como patrocinado etcétera entonces por eso dice que la confianza y los usuarios preferimos los resultados orgánicos es decir lo que encontramos en el buscador y no aquel banner que nos aparece con la información que de pronto nosotros esperábamos o buscábamos en su momento luego vemos que la medición si se vuelve un poco más difícil de medir al momento de medir en el caso del SEM es más fácil la visibilidad nos dice que no garantiza presencia en los primeros resultados es correcto no precisamente vamos a tener los primeros resultados perdón los resultados en las primeras posiciones pero eso va a depender de cómo nosotros vamos trabajando en el posicionamiento de la marca este sí nos dice nos da la garantía de aparecer en los primeros resultados pero recordemos que esto es a través de una pauta digital y esto vamos a aparecer durante el tiempo que nosotros de alguna manera estemos pagando esta publicidad obtengamos esta pauta sí podemos aparecer sí porque al final nos podríamos incluso volver orgánicos pero regularmente vamos a aparecer más en la parte cuando estamos pautándonos el contenido perdón es de calidad se vuelve original y se vuelve relevante y en el caso este ya está enfocado a la parte comercial así como acá enfocado en la venta entonces por eso decíamos que el caso de el SEM y el SEO tienen sus ventajas y dentro de los de la diferencia entre uno y el otro quiero ver si todavía tenemos unos minutitos todavía tenemos cuatro minutos para correr acá entre el caso del SEO decíamos que utilizamos palabras claves esto se vuelve el número de palabras que se que se utilizan son limitadas así al igual que quieras decir o no cuando nosotros estamos tratando de posesionar va a depender de cómo nosotros lo hacemos en el caso de las palabras claves para el SEM ahí nos damos justo buscando una infinidad de palabras sin embargo ya lo decíamos en su momento esto no nos va a garantizar tampoco que siempre aparezcamos porque como eso es una pauta pagada en el caso de el tiempo decimos que este es a mediano y a largo plazo la en el caso del SEO en el caso del SEM es casi que de inmediato los resultados los costos son variables en el caso de el SEO los costos son fijos porque son fijos porque no estamos generando un tipo de publicidad entonces prácticamente los costos se mantienen a lo que ya tenemos ok y luego tenemos algunos por ejemplo tenemos en el caso de la visibilidad bueno lo que acabamos de estar hablando en el caso de los CT los CTR que son los los clics que estamos también generando la cantidad de las posiciones que podemos alcanzar esa la vamos a alcanzar cuando superemos el 30% de los clics es decir nosotros ya tenemos como una tendencia o ya tenemos como un parámetro de cuántos usuarios están interactuando con nosotros y de acuerdo a la cantidad que nosotros en algún momento de nuestros usuarios han ingresado a nuestros diferentes sitios eso nos va a permitir ir subiendo pero digamos si nosotros regularmente tenemos 100 visitas diarias un ejemplo bien bajo tenemos 100 visitas diarias ese parámetro lo toma el buscador y ese parámetro cuando ya haya superado el 30% de ese 100 de ese número 100 esas 100 visitas que regularmente tenemos entonces vamos a empezar a ir apareciendo de pronto en los primeros resultados por eso es que a veces aparecemos en un segundo lugar tercer lugar a veces ni aparecemos y va a ir variando en el caso de los contenidos pues ya decíamos que está enfocado en la calidad y en la relevancia y el otro está enfocado a nivel comercial de igual manera la visibilidad decíamos que no no precisamente vamos a alcanzar los primeros resultados a las primeras de cambio en cambio en el caso de el CEM si lo vamos a alcanzar ahora bien estos son algunos elementos que consideramos cómo se hace primero que nada a revisar qué es lo que estamos haciendo desde nuestro sitio web qué tipo de palabras claves estamos utilizando si esas palabras claves están familiarizadas con los usuarios como recomendación busquemos cómo empatizar con el cliente saber qué tipo de keywords o palabras adecuadas vamos a utilizar y si vamos a generar algún tipo de hashtag generemos una estrategia para que ese hashtag se vuelva viral ayer lo decía la compañera Almuta hay que tener mucho cuidado también gracias Almita hay que tener mucho cuidado que vamos a viralizar con los hashtag o con el contenido porque también eso puede generar algún tipo de contraproducencia en nuestros comercios negocios por eso es importante que ustedes antes de pensar qué palabras clave voy a usar yo lo vuelvo y los invito a que definamos qué es lo que queremos alcanzar qué queremos lograr para generar una estrategia de marketing digital lo primero que hay que definir hacia dónde voy luego de eso definimos nuestro objetivo y a partir de ese objetivo nosotros ya empezamos a implementar estrategias ya empezamos a implementar el tipo de contenido que vamos a desarrollar para la audiencia que tenemos si nuestro objetivo es alcanzar un cierto segmento si nuestro objetivo es posicionarnos con un cierto segmento si nuestro objetivo es aumentar las ventas si el objetivo está enfocado en la fidelización del cliente a partir de ahí nosotros creamos una estrategia pero sin dejar de lado los keywords sin dejar de lado los hashtags o las palabras claves y eso nos va a permitir tener una muy buena estrategia en los medios digitales y eso entonces ya nosotros estamos hablando de marketing digital el cual nos va a permitir ahora les le va a quedar de tarea pero no va a ser una tarea que les que vaya a ser revisada o evaluada sino que es una tarea ya para que ustedes vayan los que tienen acceso ya a poder empezar a hacer modificaciones en sus organizaciones de lo que deberíamos de estar aplicando podemos ir pensando en crear la estrategia enfocada en lo que les acabo de mencionar y los que no no tenemos acceso pues busquemos la manera de hacer una propuesta que esa nos permita poder mejorar o posicionar por ejemplo en el caso de de Jonathan que está en la alcaldía de Charatenango yo esperaba que cuando buscara por ejemplo obras municipales pues apareciera al menos por geoetiqueta le apareciera algo relacionado con la municipalidad entonces aquí nos tenemos que hacer diferentes preguntas primero que nada que estamos haciendo o que estamos publicando si en realidad estamos publicando contenido que sea adecuado para la audiencia algo que a mí se me escapó mencionarles es que en los motores de búsqueda no solamente se limita a que ya les mencioné también podemos buscar en los motores de búsqueda de las diferentes redes sociales dígase Instagram dígase Facebook LinkedIn e incluso TikTok si nosotros buscamos esas palabras claves deberíamos de aparecer además que cuando nosotros buscamos en los motores de búsqueda no precisamente porque yo no tenga una página pero si tengo una una fanpage debería de aparecer entonces esa vinculación que hacen las palabras claves en los motores de búsqueda como les decía llámese Google llámese perdón Chrome llámese Bing Mozilla Age llámese los buscadores de las diferentes redes sociales deberíamos de aparecer en el motor de búsqueda deberíamos de aparecer si tenemos un blog si tenemos una tienda virtual si tenemos nuestras redes sociales si tenemos la página o el sitio de nuestras empresas o organizaciones entonces el trabajo que ustedes se llevan ya para comenzar a generar resultados debería de ser primero enfocar esa propuesta enfocar hacia donde vamos y a partir de ese enfoque empezar a crear esas estrategias o esos objetivos que vamos a definir y cuando ya tengamos los objetivos claros entonces comenzamos a crear qué tipo de keywords o qué tipo de palabras clave voy a estar utilizando para mis audiencias o para mis objetivos y qué tipo de palabras clave voy a utilizar para que mi marca siempre haga presencia en los diferentes motores de búsqueda bien no sé si hay alguna pregunta si nos quedamos con algunas dudas si no pues vamos a ir así rapidito dos o tres participaciones porque hoy sí ha sido bien bien poco lo que hemos hablado sino que ha sido más esa parte de de cátedra que hemos tratado de desarrollar con ustedes con ejemplos por supuesto con los ejemplos de ustedes a niveles organizacionales sí me gustaría escuchar dos aprendizajes de este día dos o tres quién quiere comenzar así para que nos vayamos yendo ya a descansar dos aprendizajes dos personas que nos quieran compartir sus aprendizajes de este día hola hola hello hola nadie a ver porque tanto silencio no me aflían lorena no me aflían con tanto silencio cuéntanos lore lore bueno sí aquí estoy bueno la pregunta yo me llevo yo me llevo ahora esta noche es que usted ahora misma lo decía pues aprender a manejar los motores de búsqueda porque de verdad yo no tenía mucho el conocimiento pero ahora lo aprendí porque solo lo buscaba como bin de coffee shop pero nunca lo busqué así como cafetería taco como cafés restaurantes de café no tenía ni la idea de buscarla sino que siempre me iba con el nombre directo entonces el aprendizaje es que saber utilizar las herramientas los motores de búsqueda los motores de búsqueda sí no se preocupen a ver alguien más comparta su aprendizaje en este día Almita Lady Carla Héctor Griselda Cris y Ada Ceci Gerson Emily Dani a ver se nos queda Miguel Stanley Wendy Lady Carlita vaya Carlita la escuchamos Carlita yo así yo así sí después Carlita y vos después Carlita y vos para que no se nos quede a ver él no sabía cuál Carlos por eso no contestaba la verdad que yo llevo todo lo relacionado con con lo de la página porque yo veo todo lo de mercadeo entonces sí sí me aparecen en todos los motores de búsqueda hay es bien complicado porque sí hay muchas es una gran diversidad por ejemplo en mi caso solo de poner distribuidoras es algo sumamente amplio entonces sí tengo que que poner algo más como electrodoméstico para que ya se pueda dirigir pero pero sí a mí me gusta todo esto del SEO el SEM que sí es algo que yo pues manejo a diario excelente gracias Carlita ahora Carlita me decía que tenía problemas una participación más Wendita nos ayuda o Jonathan vaya Wendita ya la vi así así no le vamos a quitar el impulso bueno bueno hoy aprendimos sobre el SEO o sea si yo sabía que era solo los motores de búsqueda si sabía sobre la parte de buscar incluso con palabras claves o palabras generales no en sí un nombre de empresa o de servicio aparte de eso la estrategia para posicionarla no solamente voy a buscar tal producto o tal servicio sino que es como más a detalle y tratar de mantener la posición entre las primeras 10 e incluso en una en un curso que tomé anteriormente hace unos años el catedrático nos decía le voy a decir una frase que a mí me contaron ¿no? dijo para que entendiéramos más sobre el SEO era como que y nos hizo la consulta donde el lugar más confiable para esconder un cadáver sería en la página de Google que literalmente es donde nunca nadie busca absolutamente nada solamente ay Dios mío me gustó ese ejemplo lo voy a lo voy a retomar a ver si no me no me meto en problema es bien interesante como como algo tan común que que podríamos pensar esa frase y es cierto rara vez rara vez usted se va a la página dos del buscador a la página tres y saben que tiene como cincuenta mil páginas de ahí para allá verdad si saben que después de ese unito de ese diez hay muchísimas más páginas entonces la tarea que nos queda para nuestras organizaciones es empezar a trabajar en él así que señoritas y caballeros se nos agotó el tiempo hace como diez minutos así que muchísimas gracias nos vemos el día de mañana con un nuevo tema si quedan dudas mañana despejamos así que a descansar a implementar ya estrategias y a soñar bonito va a ser feliz noche feliz noche gracias gracias gracias